Regístrate en el canal, señora hermosa. Vera Vasilievna volvió a leer la carta que le escribió a su hijo y a su esposa. Sí, dijo todo lo que pensó que era necesario. No reducir, no aumentar. La mujer volvió a mirar su propio apartamento. Pronto ella volverá aquí. Si es que regresa. Bueno, está bien. Será a favor de todos. Y antes que nada. Vera Vasilievna cerró la puerta con la llave y pulsó el botón del ascensor. Pronto comenzará una nueva vida. Será mejor o peor. El tiempo lo dirá. Pero Vera Vasilievna sabía una cosa. Solo un poquito más y se perderá. No. Ha llegado el momento de los cambios drásticos. Ella lo será pronto. Si no es ahora. Que quizás no tengas tiempo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo el hijo de Estepan y su esposa Vika decidieron de repente que Vera Vasilievna era una incorporación gratuita a su joven familia? Niñera para niños, limpiadora, cocinera y madrina. Vera Vasilievna entendió perfectamente que la culpa era suya. Así crió a su hijo. No puedes discutir eso, pero... Vera Vasilievna tenía una excusa. Ella crió a Estepan sola, sin la ayuda de nadie. Ella hizo lo mejor que pudo. Ella estaba equivocada. Pero no es justo culparse por eso. Vera Vasilievna era joven e inexperta. ¿Quién sabía cómo hacerlo? Ahora ella no habría cometido los mismos errores. Y luego... Entonces no había ninguna persona adulta sabia que pudiera decirme qué hacer. Vera era huérfana. La crió su tía, la hermana de su madre. Sus padres murieron poco después de su nacimiento. El conductor del camión, que nunca había visto a nadie cruzar la calle a pie, se los llevó. Vera no recordaba a sus padres. No fue prudente. En el momento de la tragedia, ella tenía apenas tres años. La niña se la llevó la tía Lida, la hermana mayor de su madre. No había otras opciones. No joven, pero ya una mujer resultó ser el único pariente del bebé. Vera también tenía una abuela y un abuelo, los padres de su padre. Pero vivían en algún lugar lejano. La nieta no estaba interesada. En general. Así que los abuelos siguieron siendo desconocidos para Vera. La tía Lida vivía en un pueblo, en una casa acogedora con paredes blancas y una estufa en el piso de la cocina. En el momento de la tragedia, sus propios hijos ya habían sido atendidos por sus familias y se habían marchado a la ciudad. La mujer, que quedó viuda hace muchos años, decidió que había llegado la época dorada de su vida. Aún no es mayor, los niños se pusieron de pie. Vive en tu placer y regocíjate. Y aquí está, de nuevo un niño pequeño en sus manos. Pero no puedes hacer nada. Por supuesto, la tía Lida no dejó al bebé. La llevó a casa, la calentó, la acarició y amó a la sobrina con todo su corazón. Vera respondió lo mismo al familiar. Entonces vivieron con el corazón en el corazón. Lidia adoraba a la bebé, la vistió como a una princesa, le enseñó a cocinar, a disfrazarse, a coser. Ni siquiera jugaba con muñecas. La tía Lida creía en ella y eso era bueno. Y, sin embargo, a veces, muy a menudo, el corazón de la niña estaba destrozado por la nostalgia de sus padres que se habían ido. La tía Lida contó mucho sobre ellos, sobre todo sobre su madre, su querida hermana pequeña. Pero a veces sobre mi padre. Por la historia de mi tía, Vera descubrió que mi padre era un artista talentoso. Era oficialmente conductor y dibujaba mucho en su tiempo libre. Incluso vendió sus obras. A veces pintaba retratos por encargo, a veces creaba hermosos paisajes. Al parecer, lo hizo bastante bien. Fue acogido en el sindicato local de artistas, como se hace con un niño, sin educación, en vísperas de un accidente. La tía Lida se acordaba de él, con el puño bajo la barbilla. —¡Qué felices eran entonces con tu madre! Vera adquirió el talento de su padre, un pintor. Quedó claro en sus primeros años. Todos los niños en el jardín de infantes dibujaron caracoles y círculos, y en el fiel álbum, los héroes de cuentos de hadas y las flores brillantes fueron cuidadosamente pintados, impactando con su naturaleza naturalista. Las divas de los alrededores estaban felices, pero la tía Lida percibió el regalo de la sobrina como un deber. —¿Qué querías? Genes explicó con una sonrisa orgullosa a los vecinos y conocidos. No había ninguna escuela de arte en el pueblo. Pero cuando Vera creció lo suficiente como para ir a la ciudad, la tía Lida contrató a una sobrina para cursos remunerados. Por supuesto, Vera estaría encantada de recibir arte gratis, pero las clases se impartían en un horario incómodo. La niña no tuvo tiempo después de la escuela. La tía Lida creía que el talento no se podía perder y, por lo tanto, estaba dispuesta a pagar la educación de su amada sobrina. Estaba segura de que algún día Vera se haría famosa. Empezarían a escribir en periódicos y revistas. Vera organizaría exposiciones por todo el mundo. Y te veré en la televisión y me regocijaré. La tía Lida soñó. Solo inténtalo. Tienes talento, eso es seguro. Pero un talento no es suficiente. Y también se requiere trabajo duro. Vera lo intentó. En su escuela de arte, ella era la mejor. Su trabajo ganó premios en concursos municipales y regionales. Después de la escuela, Vera iba a ingresar a una escuela de arte. Ella no veía otro camino para ella. Su tía apoyó a su sobrina en esta decisión, pero los vecinos no entendieron a Lidia. Bueno, ¿qué te pasa? La tía vecina Nina se sorprendió. Ella es claramente estúpida. Pero tú eres Lidia. ¿Qué clase de profesión es esa? Un artista. ¿Dónde y quién trabajará Vera más adelante? ¿Qué ganará con su vida? Necesita acudir a un profesor o a un economista. El cerebro de la niña está en su lugar. Estudió bien en la escuela. ¿Qué tipo de escuela de arte? Creo en mi niña, respondió tía Lidia con calma y confianza. Ella es talentosa y persistente. Todo saldrá bien para ella. Vera sonrió al escuchar estas palabras. Vitorearon, apoyaron, dieron fuerza y confianza en sí mismos. Una decisión tonta. La vecina negó con la cabeza. Veamos más. Cuando dentro de unos años veamos a Vera en la televisión, como abre otra exposición o recibe un premio, entonces hablaremos. Desafortunadamente. Murió cuando Vera ni siquiera había terminado la escuela. La chica estaba solo en ese momento. La tía Lida ya no era una mujer joven y su corazón había estado enfermo durante mucho tiempo. Y, sin embargo, el infarto que acabó con la vida de la única familia de Vera fue una completa sorpresa para la niña. De repente se sintió como una fina e indefensa manta sobre un viento frío. La tía Lida era para todos. Protección, calidez, esperanza, apoyo. Tuve que acostumbrarme a la vida independiente. Fue difícil. Los pensamientos y recuerdos de Lida le provocaron un dolor casi físico. Vera estaba triste no sólo porque carecía del apoyo de su familia. Que no tuvo tiempo de hacer nada por la tía Lida, que salvó a su sobrina del orfanato. La tía Lida dejó una casa de pueblo en herencia de Vera. Ella tampoco lastimó a sus hijos. Entonces consiguió sus ahorros. Y la casa de Vera. La tía Lida quería tener un lugar en la casa al que pudiera volver si pasaba algo. Pero Vera. Vera no pensó en regresar de la ciudad al pueblo. Allí, en el pueblo, no había trabajo ni perspectivas para ella. Los jóvenes se fueron de allí sin motivo alguno y apenas terminaron la escuela. La niña pensó que vendería la casa más tarde, no ahora, cuando la tía Lida acababa de fallecer. Vera se enamoró por primera vez en este año terrible para ella misma. Sí, parecería que su condición no era la más adecuada para ello, pero sin embargo, la juventud tomó la suya. La elección de la joven Vera recayó en los chicos de la obra vecina, el comodín y el balagur cerga. Los constructores asistían a menudo a veladas creativas en la escuela de arte y los artistas acudían a la discoteca de la obra para visitarla. A esta estrecha amistad contribuyó la cercanía territorial de las instituciones educativas. Por supuesto, los constructores y artistas estaban bastante familiarizados. La amistad e incluso el romance estaban vinculados entre los estudiantes. La mayoría de las chicas del grupo Vera se volvieron locas con cerga. Vera, por cierto, estaba entre ellos. Divertida, alta, linda. Dueño de ojos azules brillantes y una sonrisa encantadora, alegre y bromista. Parecía que Sergei no podía avergonzarse ni sacarse nada de sí mismo. Siempre tenía una respuesta lista para todo. Atrevido, agudo, inteligente, a menudo inesperado. Y además tocaba bien la guitarra, por lo que era un invitado deseable en cualquier fiesta. Cerca de la chica de ojos azules. Las niñas fueron las primeras bellezas de ambas escuelas técnicas. Vera observaba a su ídolo desde lejos y ni siquiera esperaba nada, pero... Un día, sucedió algo que Vera no pudo llamar más que un milagro. Sucedió en otro concierto el de marzo. Resulta que la administración de la Escuela de Arte invitó a los vecinos como invitados. Estudiantes y profesores del Departamento de Ingeniería de la Construcción. Entre el público estaba él, Cerga. Vera no participó en el proyecto. Tenía un talento poco común para la pintura y todos los profesores lo confirmaban. Pero en cuanto a las habilidades interpretativas, la naturaleza las ha regalado. Como dicen, no todo a la vez. Cerga estaba sentado en la sala de audiencias junto a ella. Fue un accidente. Habló con su amigo para no molestar al orador. Y no se dio cuenta de lo que le pasaba a Vera, que estaba sentada a su lado. Y la arrojó al calor y al frío. Nunca estuvo tan cerca del objeto de su adoración. Ahora la niña podía oler su adicalo ni el calor de su mano. Fue increíble. Pero entonces sucedió algo aún más sorprendente. Cerga de repente, sin detenerse a hablar con su amiga, le apretó suavemente los dedos. Fue un gesto natural familiar. Vera incluso contuvo el aliento por sus sentimientos agitados. ¿Qué es esto? ¿Está sucediendo esto en realidad? ¿De hecho? Cerguei, mientras tanto, acarició suavemente sus dedos con la mano de Vera. Al mismo tiempo, también habló con el chico que estaba junto a él. La niña no sabía qué hacer. ¿Dar la mano? Pero no tengo ganas. Es tan lindo y extraño al mismo tiempo. Ah, lo siento. Cerguei finalmente se alejó de su amigo y se encontró con los ojos asombrados de Vera. Y... Pensé que era Lenka de nuestro grupo. Ella me estaba siguiendo. Así que aquí está. Ahora todo está en su lugar. Cerga simplemente la confundió con una especie de Lenka. Está bien. Ella sacudió los hombros. Y de repente, sin esperarlo, se cayó. Incluso me alegré. Cerga la miró con interés. Estas palabras claramente tuvieron un efecto en él. Y tú, eres muy hermosa. Le sonrió con una sonrisa encantadora a Vera. Esta vez le prestó atención a ella, no a Lena. Vera sintió que se estaba poniendo roja. La sangre se derramó por las mejillas y las orejas. El corazón latía a un ritmo acelerado. No podía apartar los ojos del rostro abierto de Cersei. Algo así parece sencillo y, al mismo tiempo, increíblemente agradable. Y atractivo. Gracias. Tú también eres muy hermosa. Por primera vez en mi vida recibo un cumplido así de una chica. Cerguei sonrió ampliamente. No puedo creerlo. Tienes muchos fans. Tranquilo. Una profesora estricta se dirigió a los jóvenes que hablaban. Basta. Salgamos de aquí. Cerga ofreció un susurro. No soporto toda esta autocomplacencia. Yo también, admitió Vera, y se fueron. Se escaparon y luego caminaron por el parque de primavera durante mucho tiempo, contemplando la impresionante puesta de sol y contándose historias divertidas. Cerga estaba contento con Vera, tranquilo y tranquilo. Por primera vez desde la muerte de tía Lida, la niña sonrió con sinceridad y verdad. La tristeza retrocedió en alguna parte. Sí, en lugar de diversión sin preocupaciones. Cerga hizo que Vera se sintiera hermosa, única. Él la miraba como la chica más bella del planeta y le decía piropos que eran muy fáciles y agradables de recibir. Y cuidó muy conmovedoramente a su compañero. Le puso el sombrero a Vera y luego le quitó el mechón de pelo que le caía de la oreja. Fue tan lindo, tan inusual. Vera pensó que después de la muerte de tía Lida no necesitaba a nadie y ya estaba acostumbrada a estar sola. Pero ahora, junto a Cerga, la niña de repente se dio cuenta de que la felicidad personal es real y que todavía le quedan muchas cosas buenas por delante. Algo en lo que ni siquiera había pensado antes. Y no soñé. Y durante este paseo, Vera esperaba desesperadamente que Cerga se fijara en ellos, algunos de sus conocidos, porque, porque Cerga es Cerga, el guapo, alegre y soñado de todas las chicas del lugar. Y al mismo tiempo está con ella, con Vera, la llama hermosa, la mira con inquebrantable admiración. Las chicas se pondrán celosas y lo ven. Después de ese maravilloso paseo por el parque, Cerga y Vera se conocieron oficialmente. Al principio, su relación se convirtió en una sensación para ambos estudiantes. Luego se acostumbraron. Mucho más tarde, Vera comprendió por qué Cerga y la eligió. Amado, tranquilo, modesto. Dispuesto a todo por él. Son estas chicas las que atraen a los narcisistas, que no piensan en la vida sin que alguien las admire siempre. Vera no sólo consideraba a Cerga como una deidad, sino que también le servía. El chico a menudo pasaba la noche en su dormitorio. Vera felizmente preparó deliciosos desayunos para Cerga. Cerga incluso hacía controles y referencias para su amado, aunque tenía muchas tareas. Y ella lo dibujaba a menudo. Cerga entonces añoraba estos retratos. Era un verdadero héroe, hermoso, orgulloso, decidido. Dicen que la belleza está en los ojos del ojo. Al principio, las chicas intentaron insinuar cuidadosamente la falta de fe en Cerga. Luego le dijeron enseguida que era una anciana que se amaba a sí misma. Explicaron que el chico usaba la fe como sirvienta. También contaron que Sergey jugaba con los demás, pero... Entonces el amor cegó la fe. Ella no vio los rasgos negativos de su amado y pensó que las chicas simplemente estaban celosas de ella. Por eso hablan de Cerga. Estaban completamente locos recientemente. Después de graduarse, Vera, como una de las estudiantes más talentosas, fue contratada por el taller de arte, asistente del artista. El salario era muy bajo, pero las perspectivas profesionales eran excelentes. Donde trabajaba su tío. Al chico no le gustaba el trabajo, aunque su salario, en opinión de Vera, era muy bueno. Sergey se quejaba a menudo de la autocomplacencia de los jefes y del trabajo esclavo. Vera entonces se compadeció de su amado y lo apoyó. Ella se convirtió para el niño en una niñera cariñosa, un chaleco, una amiga, una amante. Sergey se levantó de las cenizas y se dirigió hacia sus amigos. Los amigos siempre significaron mucho para él y Vera lo tomó como un deber. Una vez sucedió un evento increíble. Sergey le hizo una propuesta a Vera. Fue una completa sorpresa para la niña. Entonces no se imaginaba que eso fuera tan importante para él. En ese momento, Vera ya había comenzado a darse cuenta. Que sus amigos tenían razón en algo. Sergey realmente se aprovechó de ella. Le convenía. Tener a una persona así cerca. Y la niña tomó las reglas del juego. No importa lo que mueva al chico encantador. Lo principal es que él está cerca. Y de repente, una oferta. Por supuesto, Vera, sin pensarlo, estuvo de acuerdo. Pero ¿de qué otra manera? Al principio los recién casados vivieron en el dormitorio. Que obtuvo la fe del trabajo. Luego se unieron a uno de los programas para familias jóvenes y pudieron comprar un apartamento. Su propio apartamento de dos habitaciones. Amplio, luminoso, en buen barrio de la ciudad. Fue tal alegría, tanta suerte, que Vera no pudo creer lo que había sucedido durante mucho tiempo. Después de un acontecimiento alegre, siguió otro. Vera se dio cuenta de que el niño estaba esperando. Por supuesto, compartió una feliz noticia con su esposo, pero su reacción fue completamente diferente a la que esperaba la futura madre. ¿El niño? Sergey Zadachin se rascó la espalda. Pero nosotros, aún no lo planeamos. Queríamos ponernos de pie. Sucede, Vera sonrió. Amaba a este bebé con todo su corazón y esperó pacientemente a que lo conociera. Desde el primer momento, la intuición de la mujer le decía que aquel era su hijo. Así sucedió. Uzi no lo hizo entonces, pero Vera no se sorprendió por las palabras sobre el sofá, que proclamaba en voz alta el sexo del niño que acababa de aparecer en el mundo. Chico. Vera estaba feliz de sumergirse en su maternidad. Fue una sensación tan increíble que todo lo demás de alguna manera retrocedió, ni siquiera al segundo nivel, sino al décimo. Para una mujer, sólo él existía. Su niño, su hijo, la pequeña Estepochka, que tanto la necesitaba, su madre. A Vera le gustó todo en su nuevo ron. Incluso pañales mojados y noches de insomnio. Ella no dejó caer a su hijo, estaba enamorada y orgullosa de él. Y de alguna manera no se dio cuenta de que Serga, el padre del niño, no la compartía. Y pilas y botellas sobre la mesa de la cocina. Pero las principales quejas se dirigieron a la jovencísima madre. «Mira cómo empezaste a lucir», dijo el marido de Serga. «Engordaste, llevas un vestido viejo como una abuela, llevas el pelo siempre desatado». Vera intentó explicar que las preocupaciones por el bebé le están quitando demasiado tiempo e incluso insinuó que en realidad ella. Ahora, no sería un problema para la ayuda del marido, ni para la casa, ni para el niño. Para ser justos, cabe señalar que al principio Sergé intentó cuidar a su hijo, pero... Cada vez, al ver cómo el marido toma por error al bebé en sus manos o agarra sus pañales con las manos intactas, el corazón de Vera se acelera. Persona asquerosa. Ella voló como un cuervo y lo hizo todo ella misma. Estaba asustada. Que su marido lastimaría a su frágil hijo, lo dejaría caer, le daría de comer algo malo o le infectaría con alguna infección terrible. No, la propia Vera sería la mejor niña. Ella es madre, lo sabe mejor. Poco a poco, Serga perdió interés en su hijo. El niño lo molestaba, le impedía descansar. Estepa no provocó ningún sentimiento cálido en su joven padre. Vera se sintió ofendida, enojada. Le dolió que su amado hombre no compartiera sus sentimientos hacia el bebé. Y solo mucho después la mujer se dio cuenta de que ella también había puesto su mano encima. Su culpa fue que había protegido completamente al bebé de su padre. Al mismo tiempo, ella desapareció dentro del hijo. Estepa la reemplazó con el mundo entero. Vera no le prestó atención a su marido. Entonces, en principio, es imposible. Además, Sergei. Sergei siempre fue un narcisista, que no podía vivir sin admiración y admiración. Y luego, de repente, tanta indiferencia. No es sorprendente que el hombre comenzara a desaparecer a menudo en algún lugar fuera de la casa. Al principio, Vera estaba bastante contenta con ello. No tenía cónyuge, por lo que nada ni nadie la distraería de su amado hijo. Pero entonces... Entonces la mujer empezó a comprender que algo estaba sucediendo que amenazaría con destruir a su familia. Pero ya era demasiado tarde. Sergei tenía una amante. Vera no lo comprendió de inmediato. Estaba muy involucrada en su nuevo papel como madre. Pero luego se hizo imposible no darse cuenta de lo obvio. Sergei llegó tarde a casa. ¡Ah! Menudo olía a perfume de mujer. Dio un brillo especial en sus ojos. Se deshizo por completo de su esposa y su hijo. El hombre era especial y no se escondía. Se fue cuando estaba pensando, incluso sin intentar dar explicaciones. Y también empezó a aportar mucho menos dinero a la familia. No es de extrañar que el amante exigiera inversiones. El narcisista Sergei solía cuidarla maravillosamente. Para él era importante sentirse perfecto en todo. Vera entendió todo, pero, curiosamente, no se preocupó mucho. En principio, estaba satisfecha con la situación. Sergei era un cazador, se ocupaba de ella y del niño. Dándole la oportunidad de ser un bebé. El resto no importa. Y, sin embargo, cuando su marido anunció que necesitaban hablar en serio, Vera se puso tensa. Se dio cuenta de que se avecinaban grandes cambios y se asustó. Su vida de buen comportamiento estaba en orden para ella y ni siquiera se molestó en preguntarle al amante de su marido. Estaba casi feliz por este hecho. Sergei dejó de exigir atención y cuidado a su esposa, dándole la oportunidad de dedicarse a su hijo. Pero estaba muy preocupado por la conversación seria. ¿Qué se le ocurrió a Sergei? Ya no podía seguir así, comenzó el hombre. Desde que nació Esteban, no te has fijado en nadie más que en él. Incluyéndome a mí. Me convertí en una aplicación ilegal para usted y el niño. Soy el único que necesita dinero y silencio. Es muy desagradable darse cuenta de que te están utilizando así. Lamento mucho que haya sucedido de esa manera. Vera empezó a justificarse. Por primera vez desde el nacimiento de su hijo, intentó comprender los sentimientos de su marido. Probablemente le resultó muy difícil sentirse a sí mismo ni siquiera en el segundo, sino en unas décimas de roles. ¡Has cambiado mucho! Sergei continuó, se volvió como una especie de babosa, no hay nada de que hablar contigo, solo se habla de pañales, gusanos y papillas. Este pan, eso es todo, este pochka, eso es todo. Pero es solo un niño pequeño. Un niño así necesita mucha atención. Vera intentó explicarse, habiendo perdido la pobre palabra Slag. Y en cuanto a ti, lo entiendo todo y trataré de afrontarlo. Es tarde, dijo el hombre con una sonrisa de victoria. Ya encontré un hombre que realmente me valora. Y yo, me voy. Pero, ¿y yo? ¿Qué tal el bebé? ¿Nos dejas? No me voy. Me estoy yendo. Porque siento que no soy necesario en tu pequeña familia. Pero hay gente que me quiere, me valora, me respeta. Así que voy allí. Pagaré las cuentas como debo. Nadie te echará del apartamento por ahora. Luego, cuando abandones el apartamento, solucionaremos este problema. Ahora no. Dicho esto, Sergei dejó las cosas de primera necesidad en su maleta y se quedó así. Vera no pudo conciliar el sueño esa noche. Estaba enojada con Sergei. Acostumbrados a ser el centro del universo y a no comprender las cosas sencillas, los niños pequeños necesitan la atención inseparable de ambos padres. Estiopka lamentó tener que crecer sin un padre. Sí, Sergei, al estar en la familia, no le prestó mucha atención a su hijo, pero Vera pensó que todo cambiaría cuando el niño creciera. Y además, la joven madre temía no poder hacer frente. Tanto el trabajo como el niño. Y ella está completamente sola. No hay ninguna madre cerca ni la buena tía Lida. Tendrás que gestionar todo tú mismo. Solo. E incluso el derecho a cometer un error no lo es. ¿Funcionará? Vera lloró toda la noche. Pero luego se recuperó. Para él. Para su amada Estepochka. Después de todo, el niño necesita una madre fuerte, reflexiva y tranquila, y no una histérica y de mal humor. Más tarde, Vera se enteró por amigos en común de que Sergei se fue a Ancel, la hija de un exitoso hombre de negocios local. Una chica joven y hermosa, una afortunada propietaria de un lujoso apartamento y un coche caro. Dijeron que Ángela le regala generosamente a su marido y lo ama mucho. Sí, Sergei tuvo suerte, no se puede decir nada. Por eso proporcionó tan fácilmente un apartamento a su esposa y a su hijo. Ahora tiene una novia rica. Aquí es donde están las raíces de su inesperada nobleza. Al conocer los detalles de la vida de su exmarido, Vera se enojó. Probablemente la razón de esto fue banal, envidia. Sergei viajó con una nueva pasión por los centros turísticos extranjeros, condujo un coche lujoso y cenó en buenos restaurantes de la ciudad. En la empresa constructora, el hombre fue ascendido rápidamente al puesto de jefe del departamento principal. Su padre, Ancel, tenía conexiones en todas partes. La mayor cantidad de elementos no agradó por alguna razón. Sergei vivió una vida agradable con un hombre rico, y ella tuvo que planificar cuidadosamente el presupuesto, ahorrar mucho y pasar noche sin dormir con un bebé al que le cortaron los dientes. Le dolía el estómago y de repente le subió la temperatura. Sergei pudo enumerar los elementos, pero al niño no le interesaba la vida en absoluto. No quería ver cómo Estiopá iba creciendo y cambiando. No había conexión entre el hijo y el padre. Vera culpó a su marido de todo. Sergei, frío, egoísta e indiferente. Y sólo más tarde la mujer se dio cuenta de que ella también tenía parte de culpa en la situación. No dejó que Sergei tomara al niño en brazos. Tenía miedo de que él la lastimara. Ella no le prestó atención a su marido. ¿Qué le pasa a su marido? Se había olvidado de sí misma durante mucho tiempo. Pero los pensamientos sabios llegaron mucho más tarde. Y mientras Vera criaba a su hijo y no se quedaba dormido por la noche, se enojó mucho cuando escuchó la noticia sobre la hermosa vida de Sergei. Pasaron varios años. Vera podría conseguir un trabajo y enviar a Estepan a una guardería. Creció y se convirtió en un niño divertido y descarado, muy amable e inteligente. El niño de tres años ya leía y contaba, porque Vera era muy buena madre y hacía muchas cosas por su hijo. Ella quería que él tuviera éxito en esta vida, que se convirtiera en un gran hombre. Por cierto, sobre el trabajo. Vera ya no podía permitirse el lujo de contratar a un artista asistente. Pagaban muy poco en el taller y la madre tenía que quedarse sola con el niño. Entonces tuvo que separarse de su sueño. Su amiga ayudó a la mujer a conseguir trabajo en la fábrica. El trabajo en la transportadora era físicamente agotador y monótono, pero el salario era agradable. Vera esperaba que... Que no es para siempre. Pasará el tiempo y podrá volver a dibujar. Ella encontrará una manera de ganarse su negocio favorito. Y ahora es simplemente un periodo difícil. Necesitan dinero, de lo contrario no podrán sobrevivir con Estiopka. No hay ningún lugar donde esperar ayuda. Serga no le pagó la comida al niño durante mucho tiempo. En una de sus empresas, para un puesto no oficial. En sus manos, Serga recibió mucho dinero, lo que le permitió vivir con amplitud. Según los documentos, se le consideraba desempleado, lo que significa que no tenía nada que pagar. En la nueva familia, Serga también tuvo un hijo. Y este niño, según conocidos comunes, se convirtió en una luz para el hombre de la ventana. Serga pasó mucho tiempo con su heredero. Siempre lo llevaba en brazos. Jugó con su hijo con juguetes y le dio regalos. Vera los vio un día. Luego tomó a Estiopka del jardín de infantes y fue al supermercado a comprar algo delicioso para la cena. Acaban de pagar el salario en la fábrica. El fin de semana está por delante. Entonces la mujer decidió mimarse a sí misma y a Estioppa. Sergé tenía un aspecto fantástico. Una chaqueta de cuero con cuello de piel cubría maravillosamente la figura. El reloj claramente no era barato. El hombre sostenía un caparazón con un traje de marca. Vera una vez miró esos disfraces, pero ni siquiera podía acercarse a ellos. ¿Valieron la pena el dinero? Mientras Serga miraba al niño, había tanta ternura y orgullo en los ojos de su exmarido. Padre e hijo discutían animadamente sobre algo, sin prestar atención a nada a su alrededor. Estaba claro que existían relaciones muy cálidas entre ellos. A Vera se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sintió ofendida por ella misma y por Estepa. Que nunca tuvo un padre tan cariñoso y afectuoso, y nunca tendrá uno. Nada. Ella reemplazará a su hijo con ambos padres. No es fácil, pero Vera se las arreglará. Para Vera, realmente no había nadie más que su hijo. Todo lo que ella hizo fue por él. Y su amado trabajo fue reemplazado por uno aburrido y duro. Pero estaba bien pagado. Y el pequeño tenía un buen colegio, lejos de casa. Lo llevaron de regreso en autobús, y luego terminó su trabajo, porque, porque tenía miedo de dejar ir a un niño hasta que cumpliera los años, y no creció solo. ¿Quién sabe qué le podría pasar a Estepa en la ciudad? Se han desarrollado muchos delincuentes y ahora los niños, especialmente los adolescentes, están enojados. Vera se negó a hacer nada, excepto si Estepocha tenía ropa de moda y comida de alta calidad. Usó la misma ropa y zapatos durante años, hasta que todo se gastó por completo. Y solo entonces se compró algo nuevo. Y luego estaba esperando grandes descuentos. Vera pensó que ahora Estepocha crecería un poco más y sería más fácil para ellos. Pero, cuanto mayor se hacía el hijo, más dinero necesitaba. Luego ropa y artilugios de moda, y luego círculos, ensayadores y secciones adicionales. En algún momento, Vera dejó de soñar con. Para volver a pintar. Ella no puede permitírselo. Necesita criar a su hijo. No tiene a nadie más que a ella. Una vez, cuando Estepan tenía años, Vera conoció a Anton. Sucedió el día del cumpleaños de su colega. Las mujeres se reunieron en un bar lleno de gente. Vera rara vez visitaba esos lugares. Pero luego ella estuvo de acuerdo. Quería descansar con sus amigas, alejarse un poco de la rutina. A Estepan no le importó. Últimamente disfruta pasar tiempo solo. Jugaba juegos de computadora, leía algunos cómics, se volvía gruñón, cerrado y hablador. En general, un típico adolescente. Vera se preparó para la velada festiva. Se maquilló ligeramente, se puso su vestido favorito para la salida e incluso encontró zapatos de tacón olvidados hace mucho tiempo en las esquinas del armario. Al mirarse en el gran espejo del pasillo, la mujer era bastante visible. Nada se parece a eso todavía. Sus ojos, por supuesto, están cansados y cansados. No se puede ocultar. Pero por lo demás, objetivamente hablando, es buena. De muy buen humor, Vera salió de la casa. Ella ya estaba esperando un taxi. La velada transcurrió tranquila y sin presiones. Vera habló con sus amigas sobre todo tipo de temas. Ella habló de todo. Hijos, maridos, juventud, trabajo, clima. Las mujeres se reían mucho y bromeaban. La mesa estaba decorada con un ambiente alegre y agradable. Vera recibió muchos elogios de sus amigos. Sobre la encantadora apariencia, pero los ojos de la mitad masculina de los visitantes estaban mucho más al rojo vivo. Sí, los hombres miraban a Vera tal como lo hacían en su juventud. Bajo estos ojos, la mujer floreció. Como si le crecieran alas a la espalda. Esa velada se convirtió para ella en un verdadero regalo. Vera sabía que parecía mucho más joven que ella. Y su aspecto era muy atractivo, como dicen hoy en día, modelo, alto, delgado, de ojos grandes. Sin embargo, la mayor parte de su vida parecía un caballo cansado y roto, lo que no es de extrañar, con tanta cantidad de asuntos y preocupaciones, recayendo exclusivamente sobre sus frágiles hombros. Pero hoy, hoy Vera estaba como hace muchos años. Hermosa, encantadora, alegre. Esa noche se permitió olvidar que trabaja en dos turnos en la fábrica y que ella sola está criando a un hijo adolescente. Vamos, vamos, dijo Vera a una de las novias. Te mira toda la noche. Simplemente no puedo quitarle los ojos de encima. Otro la tomó de la mano, y la niñera le ordenó estrictamente, pero el baile quiere invitarte, solo trata de no rendirte. Vera miró al hombre que con una sonrisa encantadora se acercaba a su mesa, alto, delgado, lindo, con gafas elegantes, vestido con sencillez, pero con gusto, y con ropa claramente no barata, jeans, camiseta oscura, zapatillas de deporte. Por supuesto, Vera notó como él la estuvo mirando toda la noche. Fue muy agradable. Y ahora este hombre finalmente decidió venir. Solo sonó la composición lenta y el presentador anunció el baile. Los caballeros invitan a las damas. Aquí está el caballero y se atrevió. Buenas noches, hermosos desconocidos. El hombre parecía dirigirse a todos. Pero miró a Vera con atención, interés y admiración inquebrantable. Quizás te inviten a bailar. Vera sonrió en respuesta y le echó una mano al galante caballero. Los ojos del hombre se iluminaron de alegría. Probablemente temía que Vera lo rechazara y experimentó un verdadero alivio cuando ella le tendió la mano. El hombre rodeó a Vera en un baile. No se permitió nada extra, se comportó de la forma más modesta y educada posible. Mi nombre es Anton, se presentó el hombre. Vera. Vera la llamó por su nombre. En manos de este hombre sintió sensaciones placenteras que habían sido olvidadas durante mucho tiempo. Resulta que es fantástico volver a sentirse bella y atractiva. Te miro toda la noche y te admiro. Eres tan hermoso. Vera simplemente se mareó con estas palabras. No pudo encontrar una respuesta, así que se limitó a sonreír. A Anton le gustaba cada vez más. Tras el primer baile llegó el segundo, y luego nuevos conocidos salieron al porche del bar. Hablar tranquilamente, porque dentro había música y había demasiada gente. Anton, al igual que Vera, tuvo un matrimonio fallido que se rompió unos años después de la boda. Pero no tuvo hijos. Trabajó como economista en una gran empresa local. Vivía en su propio apartamento en el centro de la ciudad. El hombre le contó todo, sin ningún secreto. Fue lo más sincero posible con Vera. Entiendo que en esos lugares no se presentan conocidos serios, pero me gustaste mucho. Me gustaría que nos volviéramos a encontrar. No quiero perderte. Vera se derritió por sus palabras. Ella tampoco quería separarse de Anton. Estar cerca de una persona así es felicidad, pero... ¿Y Stepan? A Anton difícilmente le gustará que su elegido tenga un hijo adolescente. Y el propio chico. Recién está cumpliendo edad. No es fácil para él. ¿Qué relaciones románticas puede haber? Vera debe prestar toda su atención a este difícil periodo para compartir con su hijo, de lo contrario. ¿Quién sabe? Son tan jóvenes. Lo principal es no perdérselos. Vera le contó a Anton sobre Stepan. El hombre no le ocultó nada. Ella decidió comportarse igual de bien. Bueno, genial. El chico debe necesitar un modelo masculino a seguir frente a sus ojos. Estoy listo. Anton, al parecer, no se asustó, e incluso se deleitó con la historia de Vera. El hombre confesó más tarde que tenía miedo de que Vera... Estará casado. Sintió un verdadero alivio cuando supo que la mujer también se había divorciado. Y Vera decidió intentarlo. ¿Por qué no? Los amigos la apoyaron, pero en el descanso, asegurando que era merecedora de la felicidad personal. Él. Vera volvió a tener una cita real, se maquilló, se vistió maravillosamente y corrió hacia Anton. Visitaron museos y exposiciones, fueron al cine y simplemente caminaron por la ciudad. Con Anton, Vera se sentía feliz y amada. Él era su alma gemela. El hombre a menudo entendía a Vera sin palabras, y ella parecía estar. Podía leer sus pensamientos. Con Vera nunca hubo tal cosa. Incluso con Sergei, ella no experimentó sentimientos tan fuertes. Por la cercanía de Anton, su cabeza daba vueltas. Y cuando él la tomó de la mano, todos los problemas desaparecieron. En los brazos de este hombre, Vera se sintió amada y protegida. La mujer sabía que él estaba listo para ella. Para todo. Por supuesto, Estepa notó que alguien había aparecido en la vida de su madre y no sintió ninguna emoción feliz al respecto. De nuevo iba a una cita, refunfuñaba el adolescente, mirando a la feliz Vera. A tu edad, la mujer sonreía. Recordaba perfectamente que cuando eres solo, las personas mayores parecen ser viejos profundos. Dejé tu cena en el microondas. Patatas con chuletas. Caliéntalo, ¿vale? Las relaciones se estaban volviendo cada vez más serias. Anton convenció a Vera para que se mudara con él. Junto con su hijo, por supuesto. Quiero dormirme y despertar a tu lado. Te extraño mucho cuando no estás cerca. Nunca he tenido sentimientos tan fuertes por nadie más. Vera quería lo mismo, pero Estepan. Trasladarlo a otra escuela, quitarle la plaza, privarlo de comunicación con amigos y vecinos. ¿Tiene ella derecho a hacer eso? Además, la mujer estaba asustada por el conocido de Anton y Estepan. El niño claramente no estaba contento de que su madre tuviera una persona amada. ¿Cómo reaccionará ante Anton? Y sobre todo a la noticia de que la novela de su madre se está convirtiendo en algo serio. ¿Qué está provocando el cambio global? Anton tenía cada vez más ganas de conocer a su amado hijo. Y un día, un día, no pudo esperar más. Después de todo, Anton hizo una propuesta en su fe. Tu hijo casi es mayor. Dentro de poco tendrá su propia vida. Le ayudaré a ponerse de pie. Sueño con ser parte de tu vida, ¿ves? Eres lo más preciado que tengo. Vera intentó contener las lágrimas que caían. Este efecto fue producido por las sinceras palabras de su amado hombre. ¿Por qué merecía tal milagro? La mujer no esperaba nada parecido. Y de repente Anton. Él la hizo sentir no sólo como una madre. Pero también una mujer hermosa y querida. Vera comprendió con el que todavía era muy joven y hermosa, y digna de felicidad personal. Pero, el conocido resultó ser muy llorón. Estepan se comportó escandalosamente, humilló a Anton, fue grosero con su madre, no respondió a las preguntas de manera demostrativa y luego salió de la casa dando un portazo. Incluso le pidió al huésped que saliera de la habitación antes de regresar. Vera estaba herida y avergonzada de su hijo. Ella ya había creído en un futuro feliz, se vio junto a Anton en su abrazo fuerte y confiable. Y ahora, ahora todo se ha derrumbado. Está bien, es sólo un adolescente. Todos éramos así. Todo estará bien. Anton estaba lleno de fe en lo mejor, pero se equivocó. Nada estaba bien. Estepan empezó a poner histérica a su madre. A la vez ruidoso y espectacular, a la vez silencioso y lloroso. Sólo hubo un mensaje. El chico exigió que Vera rompiera su relación con Anton. La mujer intentó hablar con su hijo, como si fuera un adulto. Le explicó al niño que Anton era muy bueno y que significaba mucho para ella. Pero él no quería escuchar nada. El niño exigía atención a su propia persona. Y en ese momento, Avería le recordó a Sergéi. Tampoco podía aceptar que Vera estuviera comprometida con su hijo, no con ellos. ¿Y a qué condujo? Sergéi simplemente desapareció de su vida. ¿Y si le hacen lo mismo a Estepa? ¿Y si se escapa? ¿Sobrevivirá esta madre, para quien el único hijo era la persona más importante del mundo? ¿Y Vera se rindió? Se convenció de que no tiene derecho a la felicidad personal cuando tiene en brazos a un niño que requiere su atención y cuidados. ¿En qué tipo de situación puede encontrarse Anton? Ella soñó. Necesita trabajar mucho, mantener a su hijo, cuidarlo y no tener citas. Fue doloroso separarse de Anton, pero Vera lo hizo por el bien de Estepan. —Ya no podemos vernos —dijo, mirando sus ansiosos ojos amados. —¿Por qué? —¿Es por Estepan? —Todo estará bien, encontraré la manera de llegar a él. —No —interrumpió Vera. —Nada estará bien. —Necesito a mi hijo. —No tiene a nadie más que a mí. Anton intentó devolver a su amada. Incluso habló con Estepan. Vigilaba la escuela. —Pero nada ayudó. Estepan se opuso categóricamente a la relación de la madre con nadie. Y Vera no quería ir en contra de la voluntad de su hijo. Con el tiempo, Anton se dio cuenta de que llamar a la puerta cerrada era inútil y desapareció de la vida de Vera. Luego la mujer lloró durante mucho tiempo en su almohada por la felicidad no alcanzada. Extrañaba muchísimo a Anton, sus ojos amables, su fuerte abrazo, su calidez, su olor. Fue doloroso incluso a nivel físico. Vera luchó consigo misma. Ella entendió. Después de un largo tiempo de separación, supo que sólo debía llamar a Anton y él aparecería de inmediato. Pero todo el tiempo tuvo que contenerse. ¿Para qué cuidar estas heridas si de todos modos no sale nada? Y no necesitaba ningún otro hombre en su pequeña familia. Vera pensó que su hijo tenía razón. De hecho, ella estaba en deuda con él desde que nació, especialmente porque no podía mantener a la familia. Y ahora el niño tiene que crecer sin padre. Esteban ha reprochado repetidamente a su madre esto y aquello. ¿Qué podría haberle dicho? La mujer realmente se sintió culpable. Después de que Vera rompió con Anton, el hijo inmediatamente se volvió más cariñoso y alegre, e incluso comenzó a hablar con su madre, contarle noticias sobre su vida y compartir sus experiencias. Resultó que tenía mucho miedo de que su madre y Anton tuvieran un hijo, y entonces su madre se olvidaría de él y de Esteban por completo. Vera, al escuchar esta confesión, Abrazó a su hijo, que ya era más alto que ella, y comenzó a acariciarle la cabeza como a un niño pequeño. ¿Cómo? ¿Cómo podía pensar eso? ¿No comprende que él es para ella el valor más alto, la persona más querida y cercana? Pasó el tiempo, Esteban creció. Estudió bien, así que después de la escuela. Vera envió a su hijo a la universidad. Tuvo que trabajar duro porque Esteban no fue al departamento de presupuesto de la prestigiosa universidad económica. La mujer pidió un gran préstamo para pagar el grupo comercial. Esteban se hizo bastante adulto, estudió y se reunió con sus amigos. Parece que tenía novia, pero su madre nunca le habló de su vida. Ella no lo exigió. Ella entendió que su hijo estaba creciendo y eso significa que podría tener sus propios secretos. Ahora Vera se sentía sola a menudo. Su pequeño, que tanto necesitaba atención y cuidados, ya no estaba. Esteban se convirtió en un hombre de verdad, alto, bajista. Antón tenía razón. El niño creció. Y sucedió muy rápido, sólo que... Esteban vivió su vida joven y rica, y no había nadie al lado de Vera. Vera intentó no meterse en los asuntos de su hijo adulto. Ya se había graduado en la universidad y empezó a trabajar para un padre local. El salario aún no era alto, pero el chico no se preocupaba por eso. Vivía en el apartamento de su madre. No pagó los servicios de alojamiento y alimentación. Y en viajes con chicas al cine y en reuniones con amigos, sus ganancias eran suficientes. Casi no hablaba con su madre. Vivían casi como vecinos en un apartamento comunitario. Lo único, el chico pensó, por supuesto, fue que su madre le preparaba el desayuno y la cena y le planchaba las camisas. Siempre fue así. Vera no se opuso a estos deberes. Estaba encantada de poder ayudar a su hijo adulto con algo. La mujer pensó que dentro de poco aparecería una nueva familia en la vida de Esteban. Y ahí le esperan tantas responsabilidades que todavía tendrá tiempo de trabajar. Pero el tiempo pasó. Las hijas y los hijos de la amiga de Vera se casaron y se casaron. Y tuvo hijos. Y en la vida de Esteban todo seguía tranquilo y moderado. Trabajo, fines de semana, estar con amigos, a veces había historias románticas. Vera siempre se dio cuenta de esto por algunos signos, pero nunca surgieron encuentros románticos serios. ¿Por qué no casarse? El joven se sorprendió cuando su madre le preguntó. Me siento tan bien. Y el matrimonio es un acto de deber y un poco complicado. ¿Pero qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con los niños? Vera no se quedó atrás. Vio en sus sueños a un hijo con un padre feliz de una familia numerosa. Esteban solo murmuraba y saludaba a su madre. Dijo, lo resolveré yo mismo. Bueno, tiene razón. Después de todo, es un adulto. Y puede decidir su propio destino. Los años pasaron volando a la velocidad de la luz. Vera no se dio cuenta de cómo había envejecido. De la nada, aparecieron arrugas en su rostro. Su cabello se volvió gris. Había que teñirlos todo el tiempo. Y su salud no mejoró. El duro trabajo en la planta hizo su trabajo. Su hijo vivía en el mismo apartamento que su madre. Sino de su propia vida, una vida paralela y completamente separada. No había cercanía ni franqueza entre ellos. Estepan tuvo la amabilidad de cuidar a la anciana Vera Basilievna y lo trató como un deber. Y la anciana se compadeció de Estepan. Era como un adulto, pero todavía un niño. O plancharle la camisa. Y lo más importante es que no quiere casarse. ¿Cómo puede él, completamente solo, planear vivir? La madre no es eterna. Vera pronto se irá de vacaciones. Ella esperaba este momento con impaciencia, porque finalmente tendrá tiempo de cumplir su sueño. Vera recordó su sueño cuando Estepan se graduó de la universidad y consiguió un trabajo. Fue una gran pintora y su educación fue adecuada. Pero primero, su hijo fue profesor para Vera y luego un trabajo. La mujer tuvo que tomar posición. Ella no podía dejar su trabajo. Podrá dedicarse a su amado negocio. Vera Basilievna tenía tantas tramas en la cabeza para futuros cuadros que, para no perderse nada, la mujer hizo ligeros bocetos en el álbum. Un día cobrarán vida, ganarán luz, se convertirán en hermosos. Esos cuadros que agradarán a la gente. Sería más rápido. Pero el sueño de Vera Basilievna no estaba destinado a suceder. ¿Por qué? Porque Estepan de repente pensó en casarse. La elegida fue su colega Vika, una mujer de un año. Ella era varios años mayor que el propio Estepan. Alto, grande, ruidoso. Era brillante y vestía un vestido. Parece que esto es lo que atraía a Estepan. Miró a la mujer con ojos enamorados. Sin darse cuenta de las deficiencias que inmediatamente se hicieron evidentes para Vera Basilievna. Pero, por supuesto, la sabia madre se guardó su opinión para sí misma. Vika se consideraba una reina, como todos deberían serlo. El respeto por uno mismo es, sin duda, bueno, pero Vika al mismo tiempo trató de humillar a todos los que la rodeaban, incluso a ella, la anfitriona de la casa, Vera Basilievna. Cada palabra de la sangre de Vika fue recibida con una sonrisa despreciable. No tuvo ninguna ceremonia con Estepan. Fácilmente podría insultar a su otra mitad delante de los demás, mostrando su propia superioridad. Y él, al parecer, no notó nada. Miró al elegido con ojos fieles y enamorados y, estaba feliz. Sí, Estepan amaba sinceramente a Vika. Vera Basilievna vio esto. Y, por lo tanto, no interfirió con la relación del hijo. Lo principal es que está satisfecho con todo. ¿Y Vika? Bueno, tal vez lo sea. Al principio, Gane aparece. Parece significar su lugar. Y entonces todo volverá a la normalidad. Además, Vera Basilievna no discute con ella, está de acuerdo con cada palabra que dice, a menudo la elogia e incluso le hace regalos. Y Las esposas jóvenes no vivirán para siempre con Vera Basilievna. Ahora, cuando hayan formado una familia, probablemente pensarán en su propio apartamento. Vera Basilievna insinó repetidamente a su hijo que debería comprar su propia casa, separarse de su madre y vivir de forma independiente con su familia. Al principio pareció estar en contra, pero no tomó medidas para comprar un piso. Este también es su apartamento. Una vez, Vika le dijo a Vera Basilievna que la mujer estaba preparando la cena para toda la familia y que los jóvenes acababan de regresar de un paseo. Salían casi todas las noches, ya fuera a un café o al cine. Descansaron después de la jornada laboral. En casa no tenía ninguna tarea, Vera Basilievna se ocupaba de todo. ¿Qué más podría hacer ella? ¿Programas de televisión todo el día? Al parecer, durante este paseo, Esteban le contó a su esposa sobre su futuro hogar. El apartamento está dividido en dos, el tuyo y el de Esteban, por lo que él tiene tantos derechos sobre este apartamento como tú. Repitió Vika mirando a Vera Basilievna. No discuto eso, dijo la mujer. Entonces deja de mojarle el cerebro con este acuerdo, exigió Vika. Al menos sabes cuál es el porcentaje de la hipoteca ahora. Es mucho más difícil comprar un apartamento ahora que en aquella época, cuando casi lo conseguías gratis. ¿Goteo en el cerebro? Vera Basilievna se sintió ofendida por esta expresión malvada. ¿Qué significa gotear sobre el cerebro? ¿Tienes tu propia familia? ¿Será mejor para ti, sí? ¿Cómo será mejor para nosotros? Lo sabemos por nosotros mismos. La enojada Vika se interrumpió. Y en general, ahora no estamos a tiempo para esto. Pronto tendremos un hijo. La noticia de que su hijo pronto se convertirá en padre sorprendió a Vera Basilievna. Su corazón se llenó inmediatamente de calidez. ¿Tendrá un nieto o una nieta? ¿Cuánto tiempo ha soñado con esto? Ella ya estaba desesperada. Vika no es una mujer muy joven y Esteban ya no es un hombre joven. Vera Basilievna estaba segura de que tendrían problemas con los niños y ni siquiera le insinó a su joven esposa sobre su descendencia. Y de repente ocurrió tal milagro. Durante el embarazo, Vika se volvió aún más caprichosa y exigente. Esteban y Vera Basilievna estaban contentos con todo. Y allí todavía encontró una razón para pelear con su marido y su familia política. Vera Basilievna intentó no prestar atención a estos acontecimientos. El carácter de Vika no es tan dulce y aquí las hormonas todavía están creciendo. Y el primer embarazo a esta edad sigue siendo una prueba. Lo principal es que pronto aparecerá un bebé en la casa. Un chico. Uzi ya demostró que la pareja tenía un hijo. Después de descubrir el sexo, Vera Basilievna inmediatamente compró cosas lindas en la tienda infantil. Cielo azul, sin reprimirse. Pero Vika, al enterarse de esto, volvió a gritar. Mala señal. Ella estaba indignada. Todavía me quedan unos meses para ir a Vera la embarazada y ya has comprado el género de la tienda. Vera Basilievna guardó silencio. Ella, una anciana, a diferencia de su nuera, no creía en los presagios y ni siquiera pensó que Vika podría cuidar negativamente a su futuro bebé. Pero ella no discutió con la esposa de su hijo. Simplemente se quitó los harapos y los trajes, desde el ojo hasta el fondo, para no molestar al ganso. A su debido tiempo nació Matt Bay. La cuna del bebé fue colocada en la habitación de sus padres. El corazón de Vera Basilievna latía con ternura y las lágrimas caían de sus ojos cuando miraba a su nieto. Al principio, Vika no permitió que su sangre llegara al bebé. Hubo diferentes razones. Ella lamerá, no tomará, infectará algo. Pero no duró mucho. Muy pronto la novia se cansó de las noches de insomnio. Y abdicación sin fin, y puso la mayor parte del cuidado de Matt Bay en ver a Basilievna. Ella obedientemente se puso a trabajar. Le gustaba caminar con el bebé y darle una mezcla, porque Vika no tenía leche. Le lavaba y planchaba la ropa y, por supuesto, hablaba mucho con sus nietos. Cantaba canciones, contaba cuentos de hadas y jugaba con Croa en diferentes juegos. Un día, el nieto pasó al cuidado completo de la abuela. Vika, aprovechando el decreto, iba a menudo a visitar a sus padres al pueblo para descansar de las tareas del hogar. Se reunió con amigos, caminó por las tiendas, asistió a algunos cursos de un psicólogo famoso, fue al gimnasio y todo este tiempo Matt Bay estuvo en casa de su abuela. Vera Basilievna estaba feliz de comunicarse con su nieto. Amaba a Matt Bay con todo su corazón y nunca pensó en la vida sin él, pero la edad se dio a conocer. Cuando el niño creció un poco y se convirtió en un bebé rápido, una anciana apenas cantó para él. ¿Cuántas veces al día le latía el corazón cuando Matt Bay subía una colina alta o corría en dirección a una carretera asfaltada? A la abuela le resultaba difícil lidiar con un niño activo. Pero esto no molestó a los padres de Matt Bay. Creían que los maestros estaban haciendo una mala acción al darle a Basiliev la fe de no comunicarse con el niño. No digo que algunas novias a menudo enfatizaran al vicario. Hay males tan dañinos que sus hijos no confían en sus suegros. Pero es en vano, porque la conexión de generaciones se rompe con sus propias manos. Esto está mal. Vera Basilievna sonrió y asintió con la cabeza. ¿Cómo se puede decir a los niños, después de tales palabras, que les resulta difícil lidiar con un bebé activo? Son para ella con todo el corazón. Exactamente dos años después de Matt Bay, Stepan y Vika tuvieron un segundo hijo, Artyom. Y al cabo de un año y medio nació Misa. Ahora Vera Basilievna tiene un jardín de infancia completo. Por supuesto, Vicky también tuvo que ponerse manos a la obra. Tres hijos es una gran carga. Pero Vera Basilievna todavía recaía sobre los hombros de la mayor parte de las tareas. Érase una vez una mujer que soñaba que escribía cuadros cuyos bocetos estaban guardados en numerosos álbumes. Y estaba seriamente preocupada por no tener nada que hacer en sus merecidas vacaciones. Un día Vera Basilievna y ahora caminaban una tras otra. La mañana se levantó a las horas. Todo el día la preparación tomó una hora. Luego tuvieron que despertar al nieto mayor, Matt Bay, en el jardín de infancia. Llevaba mucho tiempo trasladado a la habitación de su abuela. El niño se levantó por la mañana y se quejaba porque sus padres le permitían ver los dibujos animados hasta tarde para que no interfiriera. Vera Basilievna intentó discutir esto porque vio. La niña no se encontraba bien en ese momento de la visita, pero Vicky tenía una respuesta para todo lo que no le gustaba. Nosotros, sus padres, deberíamos saberlo mejor. Sólo por la mañana los padres durmieron dulcemente en su habitación y Vera Basilievna tuvo que lidiar con un niño de cuatro años que no quería abandonar su cama caliente. El desayuno de la mañana, el entrenamiento de la mañana. En cualquier clima, heladas, lluvia, hielo, viento, no importa. ¿Por qué? Bueno, ¿a quién más puedes traer un niño al jardín? Vicky no, tiene dos bebés más en brazos, uno de los cuales todavía está amamantando. ¿Y este pan? Necesita dormir más, ir a trabajar un día entero, alimentarse de una familia numerosa. ¿Y la madre? Ella todavía no trabaja, se queda en casa. ¿Qué le pasa? ¿Es difícil? Y Vera Basilievna condujo obedientemente a su nieto que descansaba al jardín. Ella lo persuadió, lo calmó, le prometió algo. Cada vez tenía que darse la vuelta para lidiar con Matt Bay. Esto lo agotó tanto moral como físicamente. Luego, mientras corre a casa, todavía necesita preparar el almuerzo de su hijo para ir al trabajo. Y llega el momento de organizar el desayuno de los nietos más pequeños y de los más pequeños, que están, por supuesto, cansados tras una noche de insomnio. Después de todo, el bebé debe ser alimentado cada tres horas. Luego, lavar, limpiar, pasear, jugar con los nietos más pequeños, organizar el almuerzo y la cena, solucionar problemas del hogar, como reparar el grifo o pagar el servicio de vivienda. Y además, al fin y al cabo, hay que llegar a tiempo al supermercado. El día pasó volando en un momento. Y Matt Bay ya ya tuvo tiempo de recogerlo del jardín. Este deber casi siempre recaía nuevamente sobre los hombros de la abuela. De alguna manera, por supuesto, todo salió bien. ¿Y a quién más acudir? Vika necesita volver a alimentar al bebé. A veces, Vika, tras llevarse a su hijo menor, Misa, iba a su propia aldea. Allí descansó. Quedaban dos chicos rápidos y a la mujer mayor le costaba más perseguirlos. Vera olvidó lo que era el descanso. Ahora se sentía constantemente cansada y destrozada. La mujer todavía amaba a sus nietos y a su hijo, y estaba muy agradecida a su nuera por el hecho de que Estepan ahora tuviera una familia tan buena y fuerte, pero, pero había muchos peros diferentes. Vera Basilievna se mostró molesta porque los adultos todavía no dan ningún paso para adquirir una vivienda propia. Vivir en un apartamento de seis habitaciones sigue siendo un placer. Pronto no habrá lugar para las cosas, habrá juguetes por todas partes y los armarios no estarán cerrados por la abundancia de ropa. Está apretado. Muy apretado. Y entonces los niños empezaron a hablar de que era hora de pasar al dormitorio de la abuela y al de Artén. En una habitación, tres personas, en otra, también tres. Todo es justo. Vika pensó que sí. No, obviamente no iban a comprarle su apartamento a Estepan Victoria. Bueno, ¿qué hipótesis de mamá?, preguntó el hijo adulto, mirando a Vera Basilievna. ¿Sabes cuál es mi salario? Vera Basilievna sabía que estos fondos no eran suficientes para la vida de una gran familia, no sólo para la hipoteca, por lo que Vera Basilievna tuvo que alimentar y vestir a sus nietos e hijos con sus pequeños pagos. Pero por alguna razón, Estepan no tenía prisa por cambiar algo en su vida y no pensó en un nuevo trabajo, y cuando su madre le insinuó amablemente qué. Que sería hora de buscar un lugar digno, ya que no hay suficiente dinero. Estaba ofendido e indignado. Siempre intentas decir que no soy un hombre de verdad, respondió. ¿Y quién tiene la culpa de esto? En eso no tuve un ejemplo digno delante de mis ojos. Estepan sabía qué presionar. El hijo de Vera Basilievna y su esposa estaban contentos con la situación vivida. Bueno, por supuesto. Niñera y mucama gratis a mano, y también padrino. ¿A dónde ir? A veces, por las noches, mientras lavaba platos para todas las montañas, Vera Basilievna se sentaba en la cocina y disfrutaba del silencio y de una taza de té. Las amas de casa ya estaban dormidas. Nadie hacía ruido, nadie exigía su atención y cuidado. La ropa de los niños se estaba secando. No había suficiente espacio en la secadora. 3. Niños manchaban la ropa a una velocidad vertiginosa. Entonces tuvieron que salir. En el alféizar de la ventana había soldados y coches alineados. Vera Basilievna, por supuesto, estaba feliz por su hijo, pero en esos minutos de paz la asistieron pensamientos de que todo esto estaba mal. No, a ella no le importa en absoluto ayudar a Estepan y su familia. Y la comunicación con los nietos es una gran alegría. Pero no puedes hacer eso. Los padres de los bebés le han confiado la mayor parte de sus responsabilidades y lo consideran normal. Sin gratitud. Y Vera Basilievna se siente como un caballo acorralado, se queda dormida por la noche sin fuerzas. Por la mañana salta sobre el despertador. La mujer se ha olvidado por completo de sí misma, de sus sueños, de sus intereses. Ya ni siquiera puede dibujar. El castor se ha comido y el cansancio le hace darse cuenta. Vera Basilievna hace mucho que no se encuentra con sus amigos y no ha ido a las tiendas de artistas que alguna vez amó tanto. No tiene tiempo ni fuerzas. Vera Basilievna sufrió el divorcio de su hijo y su nuera solo porque pensó que este periodo pasaría pronto. Los niños crecerán rápidamente, Vika irá a trabajar y Estepan encontrará un lugar mejor. Los cónyuges seguirán comprando un apartamento en una casa hipotecada, se mudarán y comenzarán su propia vida independiente. Aunque los niños todavía son muy pequeños, Estepan y Vika, por supuesto, muy necesitado de ayuda. ¿Y quién los mantendrá sino ella, su madre y su abuela? Los padres de la novia viven lejos, en el pueblo, y no se puede esperar ayuda de ellos. Por eso Vera Basilievna tiene que poner a sus hijos sobre sus hombros, pero no en las montañas del tiempo, cuando será mucho más fácil. Vera Basilievna estaba acostumbrada a vivir sus sueños de un futuro brillante. Pero un día la mujer cambió de opinión y de visión de la vida. La empujaron hasta el punto de decir las palabras de la novia. Esa noche se sentaron en la cocina y comieron un guiso de verduras con carne, preparado, por supuesto, por Vera Basilievna. Toda la familia se reunió a la mesa. Era ruidoso, divertido y acogedor. Sveta está esperando a la niña. Svetlana era su amiga y colega. A veces visitaba a Vika y a Estepan. Por eso Vera Basilievna conocía a la mujer de la que hablaba. Una mujer decidida, decidida e independiente. La jefa de un gran departamento en su juventud. Y la madre de un joven maravilloso. Sveta dio a luz a su hijo muy temprano, pero logró hacerlo. Y aprenderá a construir una carrera y a criar a un hijo. Ahora resulta que el segundo bebé está esperando a la niña. ¡Guau! Estepan se sorprendió. Trabajo con ella juntos y ni siquiera me di cuenta de que estaba embarazada. No eres diferente en absoluto. Vika lo notó con rencor. Y luego ella continuó. Como también sueño con mi hija. Sí, Estepan se encontró con la esposa que había estado de acuerdo con todo. Hijos, es genial. Pero las niñas siempre están más cerca de sus padres. Vera Basilievna, al oír estas palabras, se alarmó. Banet, trenzas, vestidos. Vika siguió soñando. Y solo tienes niños, no puedes crear niñas. Ella volvió a reprocharle a Estepan y él pareció no darse cuenta. En general, debemos intentarlo de nuevo, hasta que sea demasiado tarde. Dijo Vika. Yo también he estado pensando en ello últimamente. Estepan estuvo de acuerdo. ¿Necesitamos otro hijo o será demasiado tarde? No tendremos tiempo. Vera Basilievna apenas se contuvo para no expresar su opinión de forma directa y muy delicada. ¿Qué clase de niño es ese? ¿Qué clase de hija? Estos tres deberían plantearse. Vika no trabaja desde hace mucho tiempo. Estepan gana un centavo. En casa no hacen nada. De hecho, han echado a los niños de sus abuelas por completo. Y tales argumentos. ¿Están realmente planeando un cuarto hijo? Vera Basilievna tomó aire fresco y guardó silencio. Pero, cabe mencionar que no vale la pena soñar con Vika y Estepan. Que es estúpido, impensable y demasiado seguro. Que primero tienes que llevarte bien con tus padres e intentar vivir de forma independiente. ¿Cómo se convertirá en el enemigo número uno de su hijo y su nuera? Todavía darán a luz a un cuarto hijo. Se quedarán en este apartamento. Vera Basilievna tendrá que cuidar de cuatro hijos. Pero al mismo tiempo, en cada caso conveniente, por el resto de su vida, estas palabras serán culpadas. Y la mujer decidió que había llegado el momento de hacer cambios decisivos. Es necesario actuar y actuar con rapidez hasta que los jóvenes la echen por completo. El plan en su cabeza se formó rápidamente. De hecho, Vera Basilievna a menudo pensaba en lo que podía hacer, pero no podía decidirse. Los nuevos planes para tener hijos la empujaron a dar un paso fatídico. Vika y Estepan regresaron tarde de la visita. Estaban en la fiesta de cumpleaños. Se llevaron consigo a los niños más pequeños, Misa y Artem. Matt Bay se quedó con su abuela. Los padres se sentían vivos, como un limón. Las fiestas de cumpleaños son tal cosa. Tienen que correr detrás de los bebés y vigilarlos para que no se caigan en algún lugar y peleen. Pero está bien. Volverán pronto y le entregarán los nietos a la cariñosa abuela. Que se preocupen. Y así descansó bien hasta que se fueron. El apartamento recibió a los atribulados cónyuges en silencio y oscuridad. ¿Dónde está Vera Basilievna? ¿Sigue paseando con Matt Bay por el jardín? Hace frío, es tarde, es hora de cenar. Vika, cansada, sintió que estaba empezando a hervir. Después de todo, su suegro a veces la irritaba terriblemente. Mientras Estepan cambiaba de ropa a los niños, Vika fue a la cocina para ver que había dejado ver a Basilievna en el fuego. Después de todo, ella necesita cenar. Entonces ella anotó esta nota. La dejaron sobre la mesa para que definitivamente llamara la atención. Al primer superviviente. Vika agarró la carta, la leyó con la mirada y de repente se sintió mal. La realidad cayó sobre ella con una pesada carga. El mundo se puso patas arriba. Si no es una broma, ¿cómo podrán vivir ahora? Vika llamó a Estepán. En ese instante apareció su grito. La mujer sintió que algo especial había sucedido. La mujer pálida le entregó en silencio una carta. Era un mensaje de su madre. Vera Basilievna explicó a los niños que estaba cansada, que a su edad ya era difícil soportar ese ritmo de vida. Intenté, intenté muchas veces decirte que lo estaba pasando mal. O no entendieron la verdad, trataron mi trabajo como algo, por supuesto, obvio. Me pusieron nuevas responsabilidades. Y yo. Tenía miedo de no poder afrontarlo y de romperme por la sobrecarga. Sucede. Piensa, qué egoísta. Vika casi lloró. Nos dejó con tres hijos en nuestras manos y sin dinero. ¿Y cómo podemos ser ahora? Eso es lo que ella pensó. Vera Basilievna en la carta admitió que en la situación actual se culpa a sí misma por ser demasiado amable con su hijo, por olvidarse de sí misma y hacer de su hijo el centro de su propio universo. Por no encontrar la fuerza para poner a Vika y Stepan en su lugar. Tiempo, y sin ningún esfuerzo realizado por ellos. Sé que no puedo soportarlo, así que me voy. Matt Bay se quedó con el vecino. Me voy. Cógelo de ti a Nura y trata de vivir por tu cuenta. Será bueno para ti. Al final, la mujer agregó que ama mucho a su familia y definitivamente se comunicará con ellos. Pero ella necesita este descanso, de lo contrario le puede pasar algo irreparable. ¿Y a dónde podría ir? ¿Quizás se ha vuelto loca? ¿Quizás deberíamos conectar las fuerzas especiales con la búsqueda? Basta. Todavía estás hablando de mi madre. Stepan se unió por primera vez a Vera Basilievna. Realmente fuimos a visitarla. Déjala descansar. ¿Fuiste a visitarla? Vika estaba indignada. Debe estar feliz de que no se le prive la comunicación con sus nietos. Es deber de las abuelas criar a los nietos. Y tú también la estás defendiendo. Stepan miró a su mujer y ella guardó silencio. El hombre salió del apartamento en silencio. Fue a buscar a tía Nuri a recoger a Matt Bay. Pasó medio año. Stepan y Vika abandonaron la idea del cuarto hijo. Tres podrían hacer frente a ello. Resultó que no era tan fácil de recolectar. Y lleva a Matt Bay y Artyom al jardín. Cocinar, lavar, limpiar, pasear con los niños. Y todo ello sin apoyo ni ayuda. Un infierno de trabajo. Vika giraba como una ardilla en una rueda. Stepan también tuvo que involucrarse en los asuntos domésticos. Después de regresar del trabajo, inmediatamente comenzó a socializar en la casa. Y aún así, no funcionó muy bien. Los niños se divertían y en el apartamento reinaba un caos permanente. Viki y Stepan tuvieron que admitir que toda la casa estaba en manos únicamente de ver a Vasilievna. A veces llamaba. Su voz era alegre, alegre. La mujer estaba interesada en los asuntos de sus nietos e hijos. Ella dijo que estaba aburrida. Pero ahora no puede venir porque está involucrada en algún proyecto. Fue extraño e inusual. ¿Qué otros proyectos podría tener una mujer de años? Un día, Vera Vasilievna reveló a los niños el lugar de su estancia. Resultó que vive en un pueblo, en la casa de la tía Lida, que una vez dejó como herencia. Vera Vasilievna intentó venderla muchas veces. ¿Pero quién necesita una antigua casa de pueblo? Esto es un desastre, se sorprendió Stepan. Deja de mentir, tonto, vuelve. Cualquier desorden se puede convertir en un nido acogedor, respondió Vera Vasilievna con una sonrisa. Estoy feliz aquí y no pienso volver. Vika continuó afirmando que Vera Vasilievna se había vuelto loca a la edad. A ella se le ocurrieron algunos proyectos. La mujer estaba refunfuñando. ¿Qué persona normal de la familia, de los nietos, huiría aturdido? Stepan no apoyó a su esposa en esto. A veces también quiero huir, admitió de alguna manera. Y sobre ella, sobre mamá, había aún más deberes. La entiendo bastante bien. El hombre pensó que estas palabras provocarían enfado e indignación en su esposa. Pero ella suspiró amargamente y dijo en voz baja, Sí, ahora huiría a algún lugar, al menos por un corto tiempo. No tengo fuerzas. Una vez Vika y Stepan no pudieron soportarlo. Sucedió en verano cuando los hombres se dieron unas merecidas vacaciones. Vamos por ella, oró Vika. Vayamos a este pueblo. Le pediremos que regrese. No puedo hacerlo más. Vamos. El hombre estuvo de acuerdo. La familia subió al coche y partió. Stepan recordó el camino hacia el pueblo. A veces visitaban la antigua casa de tía Lida con su madre. Aunque fue hace mucho tiempo. Pero el hombre no se quejó. El camino no estaba cerrado. Tardaron varias horas en llegar. Los niños estaban cansados. Al principio se quejaban. Entonces los tres se quedaron dormidos. A Stepan y Vika les preocupaba cómo les recibiría ver a Basilievna, y si ella no estaba allí. La casa de la tía Lida se veía bien cuidada y cuidada. El césped delante del porche estaba cortado y las paredes y el tejado recién pintados. ¡Guau! ¿Vera Basilievna realmente lo reparó aquí con sus propias fuerzas? La propia Vera Basilievna salió al porche. ¿Cómo ha cambiado ella? Descansado, renovado, rejuvenecido. Peinado a la moda, manicura, elegante traje casero que enfatiza una hermosa figura, rubor en las mejillas y, lo más importante, su apariencia. Era una especie de brillante, radiante y enérgico. Es difícil de describir. Al ver a su familia, la mujer corrió hacia ellos. Vika y Stepan se quedaron sin aliento. Al menos se alegró de verlos. Y parece que ella no irá a ninguna parte. Vera Basilievna besó a su hijo y a su nuera y abrazó a sus nietos. Enhorabuena por venir. Quería invitarte a visitar. Ella sonrió a sus familiares. Entremos. El interior del hotel parecía una fotografía de una revista de moda. Muebles nuevos y bonitos, paredes claras, TV en toda la pared. Stepan y Vika se sorprendieron y miraron fijamente. No esperaban ver algo así dentro de una casa de pueblo. ¡Guau! El hijo se estiró mirando a su madre. ¿Hiciste todo esto? No solo. Vera Basilievna admitió. No yo solo. Oh, aún no lo has visto todo. Vayamos a la siguiente habitación. Érase una vez, este era el dormitorio de la tía Lida. Solía haber un cofre grande cerca de la ventana. Y junto a la pared había una cama con un colchón alto y almohadas mullidas. Ahora no había ningún mueble en la habitación. Debido a esto, el dormitorio resultó ser inusualmente espacioso. Había cuadros cerca de las paredes. Algunas de ellas estaban cubiertas con telas ligeras. Retratos, paisajes, naturópatas. Había decenas de puestos de trabajo. ¿Eres, eres tú? Esteban no podía creer lo que veía. Sabía que su madre alguna vez fue una buscadora de esperanza, pero nunca la vio en acción. Y entonces, de repente. El hombre miró toda esta belleza, y en algún lugar de su interior empezó a nacer el orgullo y el respeto. No sólo como su madre, sino como una persona muy talentosa. Vika también quedó impresionada. ¿Será que su suegra tranquila, irresponsable y económica también es artista? Esa es la noticia. Sí, estos son mis trabajos. Vera Basilievna sonrió. Ella parecía muy feliz. Finalmente dijo, ahora tengo clientes. Escribo fotos por encargo. Bueno, para mí, para el alma. Y este paisaje es para ti. La mujer señaló un cuadro grande. En él estaba representado un magnífico bosque otoñal. Los cónyuges estuvieron enamorados de este trabajo durante mucho tiempo. Incluso los niños pequeños estaban callados, mirando a su alrededor. Claramente les gustó lo que vieron. En ese momento, la puerta se cerró de golpe en la oscuridad. ¿Quién es? Estepán miró a la madre con ojos sorprendidos. Ahora reúnete. Ella sonrió. Más bien ya se conocen, pero... Nos vemos de nuevo. Todos regresaron nuevamente a la sala de estar. Ya había un hombre. Alto, fuerte, bronceado, con un asiento noble en la balanza. Su rostro le pareció vagamente familiar a Estepán. Vera Basilievna se acercó al hombre y, sonriendo, se paró a su lado. Miró a los invitados con un saludo. En la casa, este hombre parecía un amable anfitrión. Este es Antón, imaginó Vera Basilievna. Se acordó de él. Es el mismo Antón que hace muchos años le hizo la propuesta a su madre. La amaba mucho, quería estar con ella. Pero entonces Estepán creó un escándalo. ¿Cómo es posible? ¿Alguien más reclama atención y amor para su madre? No está bien. Estepán hizo todo lo posible para alterar estas relaciones. Se comportó como el último egoísta. Antón retrocedió. Estepán se sintió como un ganador. No pensó en los sentimientos de su madre. ¿Y ahora, después de tantos años, siguen juntos? ¿Cómo es eso? Te recuerdo. Antón le tendió la mano al avergonzado Estepán. Lo sacudió apresuradamente. Será mejor que no lo recuerdes, dijo Estepán. Me comporté así en aquel entonces. Incluso es vergonzoso recordarlo. Eras un adolescente. Todo estuvo bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo? Se volvieron a encontrar. Vera Basilievna adivinó. Oh, esa es una historia maravillosa e increíble. La mujer dijo que decidió salir de la casa cuando se enteró de los planes de los niños. Soñaron con el cuarto hijo. Vera Basilievna comprendió que tendría más preocupaciones sobre sus hombros, y ella. Difícilmente podría ser frente a esta carga. La mujer ya se sentía como si la hubieran exprimido como un limón. Deseaba tener la esperanza de que los bebés crecieran pronto y sus padres se volvieran más independientes. Pero parece que Vika y Estepán no iban a crecer. ¿Por qué, si un adulto confiable está dispuesto a tirar de la correa por ellos? Solo soñaba con vacaciones. Yo también quería dibujar. Esperé toda mi vida, lo dejé a un lado. Y ahora tengo sesenta. No hay ningún lugar a dónde ir. De lo contrario, no puedo hacerlo. Y Vera Basilievna decidió. Empacó sus cosas y compró un billete de tren. Fue difícil salir de mi propio apartamento. Y por mis familiares, ella estaba preocupada. ¿Me las arreglaré solo? ¿Podrán hacerlo? Y de repente algo le sucede a los bebés sin su atención. Pero al final la mujer logró hacer frente a la ansiedad y las dudas. Ella ya había ordenado que se entregaran accesorios de arte en el pueblo. Estaba esperando una nueva vida en la vieja casa. Vera esperaba su tren en el andén y Antón acababa de regresar del pueblo vecino, donde se había alojado con su amigo. Viejos amigos habían vivido en esta ciudad durante muchos años y nunca se habían conocido. Y entonces, de repente, se encontraron. Antón vio la primera de la que una vez estuvo enamorado sin memoria y la reconoció de inmediato. A sus ojos, Vera casi nunca había cambiado. Se acercó a la mujer, sin dar crédito a sus ojos. Entonces nos volvimos a encontrar. Vera Basilievna sonrió y empezó a comunicarse como si no estuvieran separados en absoluto. Resultó que Antón es viuda. Su hija ya creció, se casó y se fue con su marido a otro país. Llama con frecuencia, pero no visita el mismo. Constantemente llama a su padre y él. Estuvo a punto de aceptar, pero Vera regresó. Entonces, tía Lida, Vera y Antón fueron juntos a la casa del pueblo. Así vivimos ahora aquí, dijo Vera Basilievna. Lo repararon. Estoy escribiendo una imagen. Antón corta leña en el cobertizo. Siempre soñó con eso, pero no tuvo tiempo para ello. Ahora está mejorando su talento. Planeamos volar al mar en un mes, así que la vida fue un éxito. Vika se sorprendió y aplaudió. Ante ella, poco a poco se dio cuenta de que Vera Basilievna, por supuesto, no cambiaría una vida tan feliz y rica para existir como niñera y cocinera. Tendrá que girar y seguir sola. Para su sorpresa, la mujer sintió respeto por sus suegros. Ella era una buena chica. Podría haberlo tomado y cambiarlo. Ella no tenía miedo. Ella se arriesgó y sacó un billete de la suerte. ¿Qué personaje? Además, el marido de su madre tenía mucho talento. Es imposible no admitirlo. ¿Y Estepan? Estepan sonreía. Estaba feliz por su madre. En algún lugar profundo del alma de un hombre durante muchos años. Se sintió culpable por olvidarse de sí mismo y dedicó toda su vida a él, su único hijo. Sí, para Estepan era bastante satisfactorio, pero a veces aparecían pensamientos desagradables. Sabía cómo dibujaba su madre una vez. Dio las cartas de exposiciones y concursos. Escuchó a su madre discutir sus planes profesionales incumplidos con sus amigos. Y Estepan, a medida que crecía, sintió lástima por su relación con Anton. Entonces comprendió perfectamente que su madre y este hombre se amaban de verdad, pero tenía miedo de desempeñar un papel secundario. Estaba celoso y deliberadamente destruyó esta unión. Resultó que su madre lo perdió todo por él, su amado hombre, toda su vida. Esto fue percibido durante mucho tiempo por Estefan como un deber y, por supuesto, claro. Al niño se le aseguró que nadie le pidió que diera a luz. Y dado que los adultos tomaron esa decisión, significa que deben brindarle una vida digna. El padre se escapó, por lo que es bastante lógico que la construcción de la felicidad del hijo la haga una sola madre. Estepan se acostumbró a esta idea y, por lo tanto, continuó explotando a ver a Basilievna, incluso cuando era adulto. Y sólo cuando ella se escapó, el hijo adulto se dio cuenta de lo injusto que era con ella. No inmediatamente, por supuesto. Al principio estaba enojado, molesto, consideraba a su madre una egoísta. Además, las lecturas de Vicky contribuyeron a ello. Y sólo más tarde, ante Estefan. Y comenzó a extender la mano. Ahora, al ver cómo la madre brilla de felicidad, el hombre se alegró sinceramente por ella. Qué bueno que al final no se perdió nada, el ser querido estaba cerca y se reanudaron las clases de dibujo. Ver a Basilievna se lo merecía, merecía vivir como siempre quiso. Se las arreglará solo. De hecho, no son pequeños. Mamá ya les ha ayudado a criar a sus hijos hasta una edad más o menos consciente. Ahora es mucho más fácil para los hijos. Mamá también les dejó un apartamento y no necesitan pensar en la vivienda. Aunque, por supuesto, todavía lo necesitan. La casa está un poco apretada, es hora de buscar un trabajo normal. Dado que su madre logró cambiar su vida para mejor, significa que él, un hombre adulto fuerte, también estará bien. En el camino de regreso, los cónyuges guardaron silencio. Los niños que iban en el asiento trasero se quedaron dormidos en sus asientos del coche, exhaustos por la impresión del día. Ver a Basilievna dijo que después de un viaje al mar, quiere llevar a sus nietos a visitarlos durante una semana y que los padres descansarán. Y los niños del pueblo vivirán al aire libre. Pero no pasará mucho tiempo antes de que Vera y Anton pasen tiempo con los niños. El artista tiene previsto realizar una exposición en San Petersburgo. Vika no miró a su alrededor, aunque la naturaleza a su alrededor era maravillosa. Estudió atentamente el sitio web de Vera en su teléfono inteligente y se sorprendió cada vez más. Le costó darse cuenta de que la sangre con la que había convivido durante muchos años y a la que consideraba una sirvienta libre, resultó ser una mujer con un carácter fuerte y un talento increíble. Parece que pronto leerán sobre los artículos de Vera Basilievna en Internet y verán su actuación en la televisión. Un buen ejemplo a seguir. Gracias. 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 Gracias.